Una joven polaca de 21 años asegura ser Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en 2007 en extrañas circunstancias mientras estaba de vacaciones con su familia en Portugal. Julia Fostina publica en su cuenta de Instagram algunas comparaciones de las características físicas que tenía Madeleine con fotos personales suyas y algunos rasgos que son similares al de los padres de la niña desaparecida. Uno de los rasgos que más ha sorprendido es la mancha en el ojo derecho, así como la marca en su mejilla izquierda. La forma de sus orejas es parecida a las de Jerry McCann, padre de Madeleine. Desde hace unos meses, la joven dice tener dudas sobre su identidad, sobre todo porque no tiene recuerdos de su infancia. Además, su madre se niega a mostrarle fotografías de cuando estaba embarazada. La joven reveló que los padres de Madeleine McCann aceptaron realizarse la prueba de ADN para saber si ella en realidad es la niña desaparecida. ¿Qué opina de estas declaraciones?